Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Estamos iniciando la construcción del nuevo puente de Las Palmas, que era una urgencia, es una urgencia para la ciudad. Ustedes saben ese cráter que existe allí, los accidentes que se han surtido, niños que se han caído ahí a la quebrada. Entonces arrancó la construcción de este puente. Y también hoy se está abriendo un carril de la nueva calle Quinta, que la vamos a entregar en menos de dos semanas, la nueva calle Quinta, que va a ser una vía absolutamente moderna desde la Trastambo hasta la Gadería de la Esmeralda. Va a quedar una gran avenida con ciclorruta, con andenes. Otro paso para mejorarle la movilidad a Popayán. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.